Estamos atravesando una situación muy complicada. Esta noche estuvimos parando en la calle y ya uno iba a la Intendencia, a la Sandra, a todos lados. Bueno, en veredas me tienen. Todavía no aparece nada, digo. No, todavía estamos... Bueno, me tiran a la vuelta, vení mañana, vení pasado y era el que va, no más. Anoche, ¿dónde durmieron, Carlos? Bueno, en una casita, bueno, nos abandonamos, encontramos un colchón y nos tiramos. ¿Cuántos años tenés vos? Yo 25. ¿Y en el caso de tu mujer? He 22. 22 años. Bueno, el pedido entonces también nos decía tu mamá por algún lugar, algún campo donde se puedan quedar, ¿no? Bueno, en un campo, en una quinta, lo que sea. Y laburo, prácticamente lo tengo yo. Ajá. ¿No tenés nada? No, nada. Es decir que no tienen ningún tipo de ingreso ni lugar donde quedarse. No, bueno, ni pará, ni tampoco, bueno, ingreso, bueno, nada tenemos. Y prácticamente no, no tenemos nada. No tienen nada. ¿Desde hace cuánto, más o menos, que están así, Carlos? Hace, bueno, 20 días. ¿20 días? 20 días. Ajá. Estaban en lo de un familiar, pero lamentablemente por razones personales no se pueden quedar más ahí. No, ya, bueno, ya ayer uno lo pidió en la casa y ya anoche lo quedó. Bueno, exactamente, bueno, en la calle. O sea, en la calle. Bueno, no sé si querés decir algo. No, lo único que le hace falta ir a buscar acá, el más que estábamos, es la ropa y las cosas, las pertenecen a nosotros, nada más, lo único. Ajá.